... ...era el momento de la llegada de la reina doña Leticia Sanmillan... ...de nuevo su alteza ha recalado en Tierra Riojana... ...y lo ha hecho para clausurar un seminario sobre educación patrimonial. Ha sido una visita rápida en la que la reina ha clausurado las jornadas... ...sin pronunciar discurso alguno. ¿Qué tal señores? Muy buenas noches, bienvenidos. Quienes sí han hablado y mucho han sido los protagonistas... ...de la formación de gobierno. El PSOE cuenta con el apoyo de Izquierda Unida... ...para investir presidenta Concha Andreu... ...pero todavía necesita Podemos. Izquierda Unida y el PSOE somos fuerzas diferentes... ...pero hemos hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo... ...esfuerzo que yo le agradezco a Izquierda Unida... ...el esfuerzo realizado en este momento por una cuestión fundamental... ...ambas fuerzas somos absolutamente conscientes... ...del momento histórico que la Rioja está viviendo. No hemos hecho una carta a los Reyes Magos... ...hemos contemplado ahí todo lo que queremos hacer... ...y todo lo que podemos hacer. Somos conscientes que en una sola legislatura... ...no vamos a poder revertir todo... ...pero vamos a iniciar los pasos para mejorar... ...como decíamos, la gestión pública de los servicios públicos. Entre los acuerdos, anular conciertos educativos... ...en función del descenso de natalidad... ...y a los centros que segreguen por sexos... ...cambiar políticas económicas... ...y en general, reducir las privatizaciones de servicios públicos. En Logroño, las obras en el nudo de Vara de Rey... ...están rediseñando a marchas forzadas... ...el nuevo paisaje de la zona. Estos días, los principales damnificados... ...están siendo los árboles. Esta mañana, los operarios han procedido... ...al corte de los sauces... ...que estaban al principio de Duques de Nájera. Nos seguimos quedando en Logroño... ...porque ya se ha elegido a los nuevos vendimiadores. Designa a vendimiadores de las fiestas de San Mateo 2019... ...y de las 63 fiestas de la vendimia riojana... ...a Noelia Eras Terrero. Designa a Cristian Ortega Pérez. Noelia y Cristian son ya los nuevos representantes de Logroño... ...durante todo un año. En el acto, como siempre, ha habido nervios... ...muchos nervios y mucha emoción. Para mí la elección ha supuesto un regalo... ...es un sueño de infancia y lo he hecho realidad. Por orgullo a mi tierra, a Logroño... ...y aparte porque se lo debo a una persona. Y en deporte será un secreto a voces... ...que por fin se ha confirmado... ...y es que la Unión Deportiva Logroñés... ...ha hecho oficial la renovación de Sergio Rodríguez. El técnico blanquirrojo va a continuar una temporada más... ...al mando del club... ...al que llegó como entrenador en 2017. Por aquel entonces, Sergio asumió el cargo... ...de un equipo que ha estado a cuatro puntos del descenso. Si no lo viésemos factible y no creésemos en ello... ...yo no estaría encantado. Solo primero, entonces sí que lo vemos factible. Sabemos que va a ser difícil... ...que nos va a tocar pelear mucho... ...pero confiamos en conseguir el objetivo. Un baile regional que ha servido... ...para despedir a la reina Doña Letizia. Su Alteza de nuevo se ha desplazado... ...hasta San Millán de la Cogolla... ...un escenario muy vinculado con la Casa Real. Y es que Doña Letizia ha clausurado esta mañana... ...en San Millán el segundo seminario de Educación Patrimonial... ...una jornada en la que se ha puesto fin... ...a un curso en el que durante tres días... ...se han dado cita 45 profesores de primaria y secundaria... ...procedentes de diferentes puntos de España... ...pero también de Estados Unidos y Puerto Rico. El vínculo entre Doña Letizia y San Millán... ...se mantiene fuerte desde hace tiempo... ...nunca falta de hecho... ...a cada seminario de periodismo... ...que cada año acoge el monasterio... ...pero han sido muchas más las ocasiones... ...en las que ha recalado aquí en esta comunidad... ...sola o junto a Don Felipe. Esta imagen se repite cada año en San Millán... ...donde Doña Letizia no falta a cada edición... ...del Seminario Internacional de Lengua y Periodismo. Otro de los vínculos importantes de la reina con La Rioja... ...es la unidad de acción rural... ...es su madrina y en su 25 aniversario... ...pronunció su primer discurso oficial entonces... ...como princesa en 2005. Esta fue la primera vez que junto a Don Felipe... ...ya como reyes, recalaban juntos en La Rioja. Es octubre de 2015, inauguraron el curso de FP... ...en el IES Valle del Cidacos de Calahorra. Cinco años antes ya habían inaugurado también el curso escolar... ...en el colegio González Gallarza del Ardero... ...y en agosto de ese mismo año... ...ambos presidieron en Logroño... ...el funeral de estado por dos agentes de la UAR... ...asesinados en Afganistán. Hay que remontarse al desfile de las Fuerzas Armadas... ...en Logroño del año pasado... ...para recordar su última visita a La Rioja juntos... ...y hasta diciembre de 2004... ...para llegar a la primera... ...visitaron precisamente... ...San Millán de la Cogolla. El Partido Socialista es perfectamente consciente... ...de que no tiene la mayoría absoluta en este Parlamento... ...y somos absolutamente conscientes... ...por eso nos hemos empeñado a intentar dialogar... ...desde el inicio. Yo creo que Podemos también tiene que ser consciente... ...de que tiene un voto de 33... ...y cuando todos seamos conscientes... ...de la fuerza que representamos... ...pues tendremos que ponernos a trabajar... ...digamos, para recoger la voluntad mayoritaria de los riojanos... ...que yo creo que fue clara, notoria... ...y el Partido Socialista por eso ha llegado... ...a este acuerdo también con Izquierda Unida. Ese es el escenario ahora mismo... ...Izquierda Unida y PSOE lo han detallado de forma conjunta... ...han llegado a un acuerdo de gobierno... ...así que Concha Andreu tiene 16 votos... ...para ser presidenta de la comunidad... ...pero no son suficientes... ...hay máxima expectación... ...por saber qué es lo que va a hacer Podemos... ...pero ni Izquierda Unida ni PSOE... ...han dicho nada... ...el PSOE insiste en que son los morados... ...quienes no quieren negociar... ...Izquierda Unida da por rota la coalición. Si la coalición de Podemos está rota... ...Izquierda Unida es autónoma... ...pero es que no hace falta romper... ...absolutamente nada. Y desde Podemos... ...Raquel Romero, su diputada electa... ...lo que dice es que nada ha cambiado... ...que se mantiene el mismo equipo negociador... ...y que han exigido lo que exigían... ...desde el principio de las negociaciones... ...y es que Podemos... ...tenga una corresponsabilidad en el gobierno... ...es decir, que asuma la responsabilidad de consejerías. Nuestros negociadores van a seguir siendo los mismos... ...lo único que tiene que hacer el señor Paco Con... ...que es el secretario general de Peso de La Rioja... ...es ponerse en contacto con nuestros negociadores... ...y que la mejor manera, la única en verdad... ...de que un acuerdo programático progresista... ...que se lleve a cabo en la Comisión de la Rioja... ...es con una corresponsabilidad de gobierno. Si no se habla de un gobierno... ...obviamente los votos de Unidas Podemos... ...no nos lo han dado a nosotros la gente regalado... ...nosotros tampoco vamos a regalar nuestro voto... ...y mientras no haya un acuerdo de gobierno... ...obviamente no se puede votar ese gobierno. El próximo lunes arranca la maquinaria parlamentaria... ...para investir al futuro presidente de La Rioja... ...el PSOE ha confirmado de nuevo... ...que Concha Andreu va a ser su candidata... ...pero insistimos, todavía necesita un voto más para serlo... ...de momento Izquierda Unida y los socialistas... ...ya tienen un acuerdo conjunto. No hemos hecho una carta de los Ríos Magos... ...hemos contemplado ahí todo lo que queremos hacer... ...y todo lo que podemos hacer... ...somos conscientes que en una sola legislatura... ...no vamos a poder revertir todo... ...pero vamos a iniciar los pasos... ...para mejorar, como decíamos... ...la gestión pública de los servicios públicos. Es a grandes rasgos lo que recoge... ...el acuerdo alcanzado entre PSOE e Izquierda Unida... ...para investir a Concha Andreu... ...nueva presidenta de La Rioja. Una política económica que aborde... ...para destinar los recursos de nuestra comunidad... ...para beneficiar a los que más lo necesitan. Hay un compromiso de que no se va a concertar... ...ninguna nueva unidad... ...y que además si hay que reducir por cuestión de natalidad... ...unidades en materia educativa... ...todas las reducciones se van a hacer... ...en la escuela privada concertada. Izquierda Unida y el Partido Socialista... ...somos fuerzas diferentes... ...pero hemos hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo... ...esfuerzo que yo le agradezco... ...a Izquierda Unida... ...el esfuerzo realizado en este momento. Con el pacto sellado entre ambos hoy... ...sí se garantiza que el PSOE... ...cuente ya con al menos... ...uno de los votos que necesita... ...para alcanzar la mayoría. Ambas fuerzas... ...somos absolutamente conscientes... ...del momento histórico... ...que La Rioja está viviendo. Ambos coinciden... ...se trata de cambiar La Rioja... ...poniendo en marcha un nuevo rumbo... ...tanto económico como político... ...al que reclaman a Podemos que se sume. Que lo reconozcan... ...y lo hagan... ...y la investidura se produzca... ...en el momento más breve posible... ...para empezar a cambiar desde ya... ...y mejorar la vida de los ciudadanos... ...y las ciudadanas de La Rioja. Y mientras tanto el Gobierno en funciones... ...sigue sacando adelante medidas... ...hoy reunido en Consejo aprobado... ...contratar una nueva operación... ...con el ICO por valor... ...de casi 14 millones de euros. La Rioja mantiene así su adhesión... ...al Fondo de Facilidad Financiera... ...hasta septiembre para seguir beneficiándose... ...eso han dicho... ...de las condiciones que ofrece. Con varios propósitos... ...en primer lugar nos permite... ...cubrir en condiciones más favorables... ...las necesidades de financiación... ...de la comunidad autónoma... ...pero es que además también nos permite... ...alargar la vida media de la cartera... ...de deudas y cómo fijar los tipos de interés. Vamos ahora con asuntos de índole laboral... ...y es que Uso La Rioja ha denunciado... ...el despido de un delegado sindical... ...de la empresa Standard Profile... ...como consecuencia de la denuncia... ...de un posible caso de acoso sexual y laboral... ...a una empleada de esta compañía Uso... ...tiene una exigencia... ...y es clara... ...dice que hay que readmitir... ...al representante sindical. Exigimos y confiamos... ...en que la empresa recapacite... ...y lo readmita... ...que lo único que ha hecho... ...esta persona... ...es... ...exercer un derecho y un deber... ...al defender... ...a una compañera. Son días de muchos cambios en Logoroño... ...en el entorno de Vara de Rey y Duques de Nájera... ...la construcción de un nuevo túnel... ...y una rotonda están obligando... ...a la retirada de muchos elementos de la zona... ...y si el miércoles eran las esculturas... ...que coronaban la glorieta... ...las que pasaban a la historia... ...estas últimas horas... ...son los árboles los más damnificados... ...esta mañana tiene lugar la tala de los sauces... ...que se localizaban al principio de Duques de Nájera... ...antes fueron retirados semáforos y bancos... ...y por delante queda un mes de obra. La calle Laurel hace una apuesta contra el cambio climático... ...la mayoría de los establecimientos de esta calle... ...de esta zona típica de Logroño... ...se han adherido a esta iniciativa... ...es una jornada en la que se han dado respuestas... ...a muchos interrogantes... ...en la que han participado el chef Francis Paniego... ...o el meteorólogo José Calvo. La Laurel por el Clima... ...la más famosa calle hostelera de La Rioja... ...está concienciada de la mano de Cova Colam... ...y la Fundación Ecología y Desarrollo... ...se ha desarrollado una jornada... ...en la que no ha faltado el alcalde de Logroño. En este corazón de Logroño... ...que es la Laurel... ...recibimos gente de todo el mundo... ...y trasladar el mensaje de que la hostelería... ...apuesta de forma decidida... ...por una actividad sostenible... ...es algo que apoyamos firmemente. Una mesa redonda en la que se ha intentado responder... ...a una pregunta clave... ...¿cómo está actuando la hostelería... ...contra el cambio climático? Queríamos que Laurel... ...que es la representante de las calles de vinos... ...voy a decir de España... ...porque se ha decidido... ...que era la mejor zona para tapear de España... ...entonces entre Hostelería de La Rioja... ...y la calle Laurel... ...hacer que suene y que se sepa... ...que somos respetuosos con el medio ambiente. Una apuesta en común con diferentes experiencias... ...para sensibilizar sobre los riesgos... ...del cambio climático. Dacia Duster, solo este mes... ...desde 10.420 euros. Ven a tu concesionario y descúbrelo. Ahora también disponible en GLP... ...la alternativa eco. Sergio Rodríguez va a seguir una temporada más... ...al frente de la Unión Deportiva Logroñes. El técnico cumplirá el próximo curso... ...su cuarta campaña como entrenador del primer equipo... ...desde que tomó el mando de la entidad Blanquirroja... ...en la temporada 16-17. Aunque ha sido esta última temporada... ...cuando el conjunto blanquirrojo... ...ha registrado sus mejores números... ...de la mano de Sergio Rodríguez... ...la UDL ha conseguido el subcampeonato en Liga... ...y ha alcanzado las semifinales de playoff... ...de ascenso a segunda división. Desde que Sergio Rodríguez... ...asumiera el cargo de primer entrenador... ...de la Unión Deportiva Logroñes en 2017... ...el club ha conseguido 50 victorias... ...en 96 encuentros. El técnico asumió el mando en una situación convulsa... ...el equipo se encontraba a cuatro puntos del descenso... ...y Sergio se convertía en el tercer entrenador... ...que dirigía al club esa temporada. La UDL acabó en sexta posición... ...y Sergio se ganó continuar un año más. La temporada 2017-2018... ...fue la primera campaña completa de Sergio... ...como primer entrenador. El equipo disputó una temporada irregular... ...y acabó el curso en séptima posición. Esta campaña ha superado con creces las dos anteriores. La Unión Deportiva Logroñes empezó con mal pie el curso... ...e incluso se llegaron a escuchar pitos en las gaunas. Pero la directiva le mostró toda su confianza a Sergio... ...y este respondió con resultados. El equipo inició una segunda vuelta espectacular... ...que le permitió acabar la temporada en segunda posición... ...y disputar los play-offs de ascenso. Me alegro mucho por los jugadores... ...porque como habéis dicho antes... ...empezamos muy mal la temporada... ...todo eran dudas sobre nosotros... ...todo el mundo dejó de confiar... ...y bueno, hemos conseguido que poco a poco... ...la gente empiece a confiar... ...y a ver si nos enganchamos entre todos. Ahora, la directiva ha vuelto a mostrar... ...toda su confianza a Sergio Rodríguez. El técnico continuará un año más en su casa... ...y espera volver a repetir la buena imagen... ...mostrada esta temporada. Precisamente la Unión Deportiva Logroñes... ...el Club Deportivo Calahorra y el Aro... ...están pendientes de ver... ...en qué grupo van a jugar la próxima temporada. El 10 de julio se va a decidir... ...el futuro de los clubes rejanos... ...y todo apunta a que van a compartir grupo... ...con País Vasco, con Navarra... ...y con Castilla-León. Se ha convertido ya... ...en uno de los clásicos del verano... ...con el final de la temporada... ...y el inicio del periodo estival... ...comienzan las cábalas... ...para formar los grupos de segunda división B. Este año, con el ascenso del Aro... ...serán tres los equipos riojanos... ...quienes jugarán en la categoría de bronce... ...pero aún están pendientes... ...de quiénes serán sus rivales. Todo apuntaba a que se repetiría el grupo... ...de la pasada campaña... ...pero con algunos cambios. País Vasco, Navarra y Asturias... ...volverían a compartir el grupo con la Rioja... ...pero con la novedad de Aragón. Pero ahora, la situación ha dado un vuelco... ...es más que seguro que Castilla y León... ...entren el grupo... ...y queden fuera Asturias y Aragón. Así, el grupo 2 de la segunda división B... ...estaría conformado por los ocho equipos vascos... ...seis castellano-leonenses... ...tres navarros... ...y nuestros tres equipos riojanos. De acabar así... ...UDL, Cala o Rayaro... ...se verían las caras con viejos conocidos del grupo... ...como Baracaldo, Bilbao Athletic... ...o la Real Unión... ...y con otros clubes de renombre. Equipos como el Burgos, la Cultura Leonesa o el Salamanca... ...visitarían nuestra comunidad... ...asegurando grandes tardes de fútbol. El Clavijo y Genaro Díaz han llegado a un acuerdo... ...para renovar el contrato del técnico un año más. Genaro va a cumplir así tres campañas en Logroño... ...aunque no han sido nada fáciles. Primero el equipo descendió a Le Plata... ...y este año no ha cumplido el objetivo. No solo no se ha luchado por el ascenso... ...sino que el equipo evitó... ...un segundo descenso consecutivo en la última jornada. Sin embargo, esperan revertir esta situación... ...y volver a ascender a Le Boro. Más noticias deportivas... ...y es que Sheila Gutiérrez va a formar parte... ...del pelotón del Giro de Italia que va a arrancar hoy. La Riojana va a estar en la línea de salida... ...de la primera etapa de la prueba... ...con más historia del ciclismo femenino. La ciclista llega a Italia en las mejores condiciones... ...con las mejores sensaciones... ...después de conseguir la medalla de oro... ...en el Campeonato de España. Arranca una nueva edición de la prueba... ...con más historia del ciclismo femenino. El Giro de Italia cumple esta edición su 30 aniversario... ...y Sheila Gutiérrez volverá a formar parte del pelotón. Este año, la carrera cuenta con muchos finales en alto... ...con muchos puertos difíciles... ...por eso, la Riojana luchará por hacerse con la victoria... ...en alguna etapa, pero no en la general. No voy a ir a pelearla... ...los días de la corona escalada... ...y los días, por ejemplo, hacemos el alto de Gavia... ...iré a perder tiempo, ahora intentaré recuperar... ...para las etapas que me vienen mejor. Este año, y yo creo que el que viene... ...ni plantearme ir a por una general de un Giro de Italia. Sheila ya se hizo con el primer puesto en una etapa del Giro... ...hace dos años. La Riojana no se plantea luchar por la primera plaza... ...en la clasificación general... ...pero sí el poder repetir la imagen de 2017. Yo creo que estoy en buen estado de forma... ...he visto un poco las etapas... ...y sí que hay bastantes finales en alto... ...que eso sí que van a ser difíciles para mí... ...tenemos una chica para la general... ...pero bueno, yo voy a estar intentando disputar las etapas... ...y bueno, ya he conseguido una victoria en el Giro... ...y por qué no conseguir otra estando bien. La ciclista llega a las mejores sensaciones a esta prueba. Sheila se hizo hace una semana con el Maillot Rojigualda en Murcia. La Riojana consiguió la primera posición... ...en la contrarreloj del Campeonato de España... ...por eso será una de las líderes de su equipo en Italia. Cada viernes conocemos las principales informaciones... ...que el fin de semana nos vamos a encontrar... ...en el periódico decano de esta tierra, de esta comunidad... ...que es Diario La Rioja. Bien, con este fin de semana entramos ya de pleno en el verano... ...pero desgraciadamente a veces hay que informar de cosas... ...que no son tan veraniegas ni tan alegres... ...por ejemplo este domingo abrimos el Diario La Rioja... ...con una información preocupante... ...que es que las personas que se acercan a la pobreza... ...las personas que están en eso que se llama... ...el umbral de la pobreza han crecido... ...en La Rioja en el último año ya han crecido bastante... ...han pasado del 14% a superar más del 20%. En el periódico La Rioja también trataremos temas... ...un poquito más alegres, digamos... ...al hilo de la desaparición de los elementos en tensión... ...de aquí del inicio de Vara de Rey... ...conocí a esa obra que nos va a tener ocupados durante 10 meses... ...vamos a buscar esas otras cosas que han desaparecido... ...del paisaje logroñés... ...y adelantamos que algunas de ellas parece que van a volver... ...estos temas y muchos más... ...este fin de semana en La Rioja. Noelia y Cristian, quédense con estos nombres... ...porque son los nuevos vendimiadores. Esta mañana ya lo ven, se han dado el tradicional chapuzón... ...en la fuente del espolón... ...Cristian Ortega tiene 30 años, es agente de seguridad... ...y es la cuarta vez que se presenta Noelia Eras... ...tiene 37, es maestra y era su segunda vez... ...ambos se han emocionado al escuchar su nombre... ...y esperan con ilusión esta nueva etapa. Pues yo celebrarlo con mis padres... ...que tengo unas ganas de que lleguen... ...que no están todavía, así que... ...y con mis hermanos. Pues yo ahora mismo celebrarlo con todos los candidatos... ...y cuando llegue a casa con mi familia... ...con mi madre, mi padre, mi hermana, con todos. Este fin de semana se presenta repleto de propuestas... ...en Villoslada de Camero se celebra la Romería de la Caridad Grande... ...una fiesta de interés turístico nacional... ...y además comienzan las fiestas en honor a la Virgen Blanca en Ventosa... ...en El Caray para los más peques... ...habrá la novena edición de las Jornadas de Magia. Hoy comienzan las fiestas en Ventosa... ...que se prolongarán durante el fin de semana. El sábado a las 12 se llevará a cabo la tradicional danza... ...en honor a la Virgen Blanca. Este domingo se celebra en Villoslada de Camero... ...la Romería de la Caridad Grande. Una tradición que se celebra en la Ermita de Lomos de Orio... ...en pleno corazón del Parque Natural Sierra de Cebollera... ...y en la que se lleva a cabo un reparto popular... ...de carne de cordero y pan bendecidos. Y para las familias, en El Caray se celebra la novena edición... ...de Jornadas de Magia. Una oportunidad para que los más pequeños... ...aprendan sus primeros trucos. Hasta aquí señores, el tiempo de información... ...pasen un muy buen fin de semana. Disfruten y de nuevo nos encontramos aquí... ...ya lo saben, todos los días a las dos y media. Gida con la información en TVR. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!